El Coronel de Caballería Diplomado Estado Mayor Gabriel Bautista Tapia ha asumido el mando del séptimo regimiento de caballería motorizada en Chetumal, Quintana Roo, sucediendo al Coronel de Caballería Narciso Valadez Nájera. En su toma de posesión, Bautista Tapia aseguró continuar con el trabajo de su predecedor en colaboración con las fuerzas de seguridad estatales y municipales para mantener la seguridad en la zona sur de Quintana Roo. Este cambio en la comandancia se enmarca en las políticas de rotación de mandos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque aún se está familiarizando con la comandancia. Bautista Tapia se comprometió a informar sobre cualquier preocupación respecto a grupos delictivos y operaciones de contrainteligencia una vez que obtenga una comprensión más completa de la situación. La misión que tengo es venir a integrarme aquí a la unidad para coadyuvar con las actividades que realiza el Regimiento de Querida Motorizado y el Ejército Mexicano con la seguridad de los tres órganos de gobierno. Entonces esa es la misión, seguir continuando con el trabajo que se ha venido desarrollando, todo con miras a mantener la seguridad, la paz y tranquilidad aquí en esta entidad federativa, que pues como sabemos estamos en un lugar que pues de una manera se tiene que hacer diversas actividades para seguir manteniendo esa tranquilidad, sobre todo aquí en la parte sur de este estado que de alguna manera pues sabemos que está la situación pues con relativa calma y creo yo que pues vamos a seguir haciendo ese trabajo y hacer un poquito más para pues de alguna manera se pueda mantener más todavía esa paz y tranquilidad. El evento protocolario fue presidido por el general de brigada Gerardo Cerna Melchor, comandante de la 34 Zona Militar y el evento tuvo lugar en las instalaciones del regimiento y contó con la presencia de la tropa e invitados especiales. Se informó que el coronel Valadez Nájera asumirá nuevas responsabilidades en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este cambio marca también una transición significativa en el liderazgo militar con el objetivo de mantener la seguridad y la estabilidad en la zona sur de Quintana Roo. Para Notivision César Castilla.